Expertos en temas ambientales aseguran que para realizar un proyecto con la naturaleza se debe realizar un estudio de impacto ambiental para evitar daños en nuestro entorno y de esta manera evitar situaciones como las ocurridas en el caso del lago de Amatitlán. Una de las supuestas anomalías en las que exfuncionarios incurrieron al momento de aplicar una fórmula en el lago de Amatitlán para erradicar la contaminación es que no realizaron el estudio de impacto ambiental, lo que ambientalistas aseguran podrían incurrir en daños en el lago. La Procuraduría de los Derechos Humanos indica que en su momento realizaron una verificación en el lugar, detectando que la fórmula de líquido con que supuestamente se limpiaría el lago no contaba con dicho estudio. En realidad si existiera realmente una fórmula o no que pudiera eliminar la contaminación del agua o disminuir los contaminantes en el agua, pues no lo sabemos con certeza, pero lo que sí es cierto es que ahí se atacaría en todo caso la consecuencia que es la contaminación y no las causas que provocan la contaminación. Las supuestas anomalías fueron denunciadas en julio de 2015, por lo que se inició una investigación dando como resultado las capturas de hoy.